¡Uy! ¡Pero! ¡Pero a qué hora! ¡Ay! ¡Pero eres impugnual! ¡No! ¡No me gusta que eres impugnual! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Lagró! 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 ¡Auxilio! ¡Me robaron! ¡Lagró! ¡L"; ¡L mess este tío! ¡Ll! ¡Uy! 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 ¿Uy? ¡Gracias señor policía tan lindo usted! ¡Policía es una imparcilería! ¡Perdone me tengo mujer tengo hijos! ¡Disculpame amiga! porque así son los policías en otros países pero en nuestro país no es igual así que no se los cuento véanlo ustedes mismos no, no me gusta de ser un insecto ¡ay, largó, largó! ¡cójalo, cójalo, cójalo! ¡policía nacional para servirle! ¡me robó, me robó! ¡cójalo, cójalo! ¡cójalo, cójalo, cójalo! ¡usted es policía, tiene que ir atrás del ladrón! a ver, a ver, un momento no le falte el respeto a la ley primero, esta es la hora del rancho estoy comiendo, es mi break así que tengo que descansar no puedo trabajar, no estoy en horarios de trabajo ¿qué le robaron? ¿me robaron? ¡sí, me robó el celular! a ver, vamos despacio primero tiene que poner la denuncia segundo, ¿qué le robaron? ¿celular? ¿qué más? amigo, si yo pongo la denuncia si usted ya estuviera regresando con mi celular no, ¿quién quiere? ¿a que yo lo corra? ¡que yo pueda traer! ¡es su deber! ¡está acomodo! estoy comiendo, córreme, vomito pues no, no puede ser posible no, no, no además, ¿a qué cambia? ¿se le robaron? ¿qué le robaron? ¿celular? ¿qué más? ¿qué más? reloj reloj esos pequeñeces de la vida ¡cuarenta! ¿qué teléfono era? ¡fusiaomi! no se ponga así, señorita cálmese es decir, mira usted no ha perdido la vida ¡está viva! ¡está viva! ¿no le dispararon? no mire, ve la vida es lo más importante el otro es material el otro se recupera se compra y ya está ¡cúprese un teléfono nuevo! ¡cúprese sí! uno mejor uno es mejor calidad ¡ah! ok, ya sigue, sigue, sigue comiendo sigue comiendo no sigue comiendo no sigue para nada no sigue para nada la pobre de esta empresa no sigue con eso bueno ya terminé de comer ahora sí ¡a trabajar! ¡a trabajar!